Hola, soy Ariadna de Arigador Yoga. Bienvenidos al canal de Gaudium Vita. En esta clase vamos a trabajar apertura de caderas y extensión de la parte superior de la espalda y para ello vamos a usar un cinturón de yoga. Si no lo tienes puedes usar un cinturón normal o incluso un pañuelo. Empezamos. Vamos a empezar sentado sobre los talones. Encontrando una posición cómoda, colocando las manos una encima de otra en el pecho y cerrando los ojos. Empezando a conectar con nuestra respiración. Inhalando por la nariz y al exhalar, exhalando por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Siente como tus manos se mueven con cada inhalación y con cada exhalación. y siente como respiras en el pecho en lugar de respirar solo con el abdomen. Siente como se mueve tu pecho. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Ahora coloca las manos a los lados de las costillas. Y siente como con la inhalación expandes. Con la exhalación relajas. Inhala y expande. Exhala y relaja. Inhala y expande. Exhala y relaja. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Coloca las manos por detrás de la espalda como notando la parte posterior de las costillas. Y al inhalar, nota como respiras a la parte posterior de los pulmones. Exhala y relaja. Inhala aquí. Y exhala y relaja. Normalmente en el día a día respiramos mucho con la barriga. Pero realmente la respiración debe venir del pecho, del centro, de los pulmones. Solo de esta manera relajas el diafragma y creas espacio en la caja torácica. Aprender a respirar a través de los pulmones también nos va a servir para abrir la parte torácica de la columna, que es la que queremos trabajar en esta clase. Desde aquí empieza a llevar las manos hacia delante. Coloca las manos debajo de los hombros, rodillas debajo de caderas e inhala en la vaca. Exhala, redondea mirada entre las piernas, postura del gato. Inhala en la vaca y exhala en el gato. Inhala, vaca y exhala, gato. Inhala, lleva las manos hacia delante y baja la frente al suelo, entrando en la postura del discípulo, empezando a abrir la parte de los hombros y la columna torácica. Inhala, inhalando aquí y exhala. Inhala una vez más y si quieres lleva la barbilla a la esterilla. Inhala aquí y exhala. Inhala una vez más y empieza a llevar las manos hacia ti. Ábrelas bien, que los deditos pequeños toquen la esterilla, el índice mira hacia delante y los deditos de los pies también tocan la esterilla. Llevamos las caderas hacia detrás y di que no, con la cabeza empieza a elevar caderas, entrando en el primer perro boca abajo. Mantén las rodillas dobladas y lleva el abdomen hacia los muslos, alejándolo de las manos. La cabeza no tiene que estar colgando y muerta, intenta mantenerla en línea con tus brazos. Y desde aquí alarga una pierna y después la otra. Una pierna y la otra. Una vez más doblando una rodilla y después la otra. Encuentra la postura del perro boca abajo, adho mukha shvanasana. En lugar de llevar las caderas hacia tus manos, aléjalas de las manos. De esta manera los isquiones se alargan, los gemelos también. Los talones van a buscar el suelo, pero no necesariamente lo encuentran. Una respiración más. Y al inhalar eleva la pierna derecha. Exhala, lleva la rodilla hacia la nariz, redondeando la espalda, como en la postura del gato. Y al exhalar coloca el pie entre las manos. Baja la rodilla izquierda y encuentra el lunge bajo. La rodilla queda justo encima del tobillo. Y el entrenamiento lo notamos en el psoas de la pierna izquierda. Desde aquí balanceate de lado a lado. Y cuando encuentres la postura lleva las manos a las caderas y alarga el tronco. La coronilla va hacia el cielo. Y las caderas pesan. Llevando caderas y coronilla hacia extremos opuestos. Volviendo a fijar tu atención en la respiración. Inhalando por la nariz y exhalando. Respirando al centro de tu pecho. Expandiendo las costillas. Y expandiendo también la parte posterior. Los pulmones. Aquí se expande. Desde aquí inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Y al exhalar llévalos hacia la esterilla. Caderas hacia detrás. Inhala. Vuelve. Alarga. Eleva los brazos. Exhala. Manos a la tierra. Caderas hacia atrás. Inhala. Larga. Eleva. Manos a la esterilla. Lleva el pie derecho hacia atrás. Encuentra la postura de la plancha. Dobla rodillas. Pecho y barbilla. Inhala. Alarga. Postura de la cobra. Exhala. Ditos a la esterilla. Caderas hacia talones. Inhala. Eleva. Perro boca abajo. Espérate un momento antes de continuar. Encontrando la postura de Adho Mukha Svanasana. Las caderas buscan el cielo. Alargando isquiones. Notando el estiramiento ahí. En la parte posterior de la pierna. Inhala. Eleva la pierna izquierda. Alarga. Exhala. Rodilla nariz. Redondea la espalda. Y coloca el pie entre las manos. Rodilla derecha al suelo. Encuentra el alineamiento. Inhala. Inhala. Alarga los brazos. Coronilla hacia arriba. Pélvis hacia abajo. Inhala. Aquí. Siente la expansión de tu pecho. Tú estás en control de tu respiración. Y no al revés. Decide inhalar en el pecho y exhalar. Moviendo el diafragma con cada respiración. Intentando mover el abdomen lo menos posible. Exhala. Relaja las manos. Colócalas a la esterilla. Lleva el pie izquierdo hacia detrás. Encuentra la plancha. Baja rodillas. Pecho y barbilla. Inhala. Inhala. Postura de la cobra. Y exhala. Perro boca abajo. Inhala. Eleva la pierna derecha. Sube hacia arriba. Exhala. Dobla la rodilla. Abre caderas. Lleva el pie derecho hacia el lado izquierdo. A ver si te lo puedes ver por debajo del hombro izquierdo. Y desde aquí vuelve a alargar. Creando una línea de tus manos a tu pie derecho. Y al exhalar redonde a la espalda. Lleva la rodilla derecha hacia la nariz. Y coloca el pie entre las manos. Baja rodilla izquierda. Y inhala. Eleva los brazos. Desde aquí deja caer las caderas. Nota el estiramiento en la cadera izquierda. Entrelaza las manos. Lleva las palmas hacia adelante. Colócalas encima de la rodilla derecha del muslo derecho. Y aprieta con las palmas alejando la rodilla de ti. Empezando a abrir el pecho. Fíjate en la columna. La parte de abajo es la columna lumbar. No queremos que toda la abertura de espalda venga de aquí. En lugar de buscar apertura en la columna lumbar. Vamos a buscar apertura en el pecho. Sigue apretando con las palmas de tus manos alejando de ti y abriendo el pecho. Puedes quedarte aquí o si tienes tu cinturón de yoga. Abrirlo. Ir a buscar el pie. Con un poco más de gracia que yo. Coger con la mano izquierda ambos extremos de la cuerda. Y desde aquí con el codo hacia afuera empezar a llevar el codo hacia afuera y hacia arriba. Desde aquí, una vez tengas tu equilibrio, eleva la mano derecha y busca la cuerda. Sigue respirando, inhala y exhala. Empieza a llevar las manos hacia el extremo más alejado de la cuerda. Abre bien los brazos hacia arriba. Inhala en el pecho y sigue abriendo pecho la columna torácica. Manos hacia arriba, el pie tira hacia atrás. Siente el estiramiento en la cadera y exhala, relaja. Lleva el cinturón a un lado. Las manos hacia la esterilla y las caderas hacia detrás, alargando la pierna derecha. Respirando aquí. Y poco a poco volviendo a doblar la pierna. Moviendo el pie derecho hacia el lado derecho de la esterilla. Y llevando las manos por dentro del pie. Puedes colocar las manos aquí en el lagarto. Y puedes empezar a elevar la rodilla izquierda. Llevando el peso un poco hacia adelante, hacia atrás. Encontrando tu centro de gravedad. Inhalamos al pecho y exhalamos. Manteniendo nuestra atención en la respiración. Haciendo de la práctica una práctica consciente. En la que nuestra mente se fije en el momento presente. Sigue alargando la pierna izquierda. Y desde aquí, con la mano izquierda anclada a la esterilla, empieza a elevar el brazo derecho hacia el cielo. Creando una línea de mano a mano. Alargando, alargando. Y poco a poco, empieza a bajar la rodilla izquierda. La mano derecha va a buscar el interior del muslo. Y separamos la rodilla de nosotros. Nuestro pie va a estar apoyado únicamente por la parte exterior. Abrimos el pecho. Y quizás desde aquí puedes llevar la mano derecha hacia atrás. El pie izquierdo se levanta. Y mano y pie se encuentran. Si tienes dificultades para encontrar el pie, puedes empezar a buscar el cinturón. Ahora, el pie izquierdo va a ir por detrás tuyo. Las manos por delante van a dar toda la vuelta hasta lo que era el final de la esterilla. Y desde aquí encontramos la plancha. Vamos a bajar directamente en chaturanga. O si lo prefieres, rodillas, pecho, barbilla. En 3, 2, 1. Inhala la cobra o el perro boca arriba. Exhala, rodillas al suelo. Caderas hacia detrás. Las manos buscan las rodillas. Y desde aquí, inhala, eleva. Las manos siguen andando hasta encontrar los pies. Los deditos miran hacia delante. Y desde aquí abrimos pecho. Mirada hacia el cielo. Respiración. A la parte posterior de la columna. Siente como el pecho se abre. Y toda esa tensión acumulada disminuye poco a poco. Empieza a llevar las manos hacia delante. Índices apuntan al inicio de la esterilla. Meñiques. Tocan los extremos. Deditos a la esterilla. Caderas hacia arriba. Adho Mukha Svanasana. Cada vez nos sentimos más cómodos en el perro boca abajo. Recuerda, las caderas no van hacia delante. Van hacia atrás. Si necesitas doblar las rodillas, hazlo. Esta es tu práctica. Haz lo que siente bien en tu cuerpo. Inhala. Eleva la pierna izquierda hacia arriba. Dobla rodilla. La rodilla apunta al techo. Y el pie izquierdo se va hacia el lado derecho. Mira si lo puedes ver por debajo del hombro derecho. Exhala. Rodilla nariz. Y colocamos el pie entre las manos. Bajamos rodilla izquierda. Inhala. Eleva los brazos. Crece. Coronilla hacia el cielo. Caderas hacia la tierra. Entrelaza tus dedos. Lleva las palmas hacia delante. Y coloca las manos encima del muslo tocando la rodilla. Presiona. Alarga los brazos. Y abre pecho. Centra tu atención y tu respiración en la parte superior de la columna. Donde están las costillas. Los pulmones. El corazón. Esta es la zona en la que estamos fijándonos en esta práctica. Esta es la zona que queremos abrir. Relajar. Trabajar. Puedes quedarte aquí. O si lo deseas. Hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Buscas tu cinturón. Lo colocas. En la zona del empeine. Luego con la mano derecha. Coges ambas cuerdas del cinturón. Llevas el codo hacia afuera y empiezas a elevarlo. Puedes colocar la mano izquierda sobre la rodilla. O ir a buscar el cinturón con ambas manos. Desde aquí. En lugar de llevar las manos hacia el pie. Tirando de columna a lumbar. Vamos a elevar los brazos hacia arriba. Alargando todo lo que puedas. Lleva tu atención a la respiración. Deja caer las caderas. Siente como las costillas se expanden. Busca esa sensación de espacio. En lugar de buscar colapsar. Y quizás centrarnos en una forma. Centrarnos en una postura avanzada. Busca abrir. Encontrar espacio. Eso es lo avanzado. Que puedas hacer algo con tu cuerpo. No significa que tengas que hacerlo. Sobre todo. Si no es especialmente bueno. Alarga los brazos. Siente como tus hombros van dejando ir tensión. Y poco a poco deja ir. Deja la cuerda a un lado. Y lleva las manos por dentro del pie izquierdo. El pie izquierdo se mueve hacia el lado. Coloca ambas manos aquí. Y alarga la pierna trasera. Elevando la rodilla del suelo. Buscando abrir el pecho. Dejando caer las caderas. Pero sin dejar caer la rodilla. En la postura del lagarto. Llevando el peso hacia delante. Y hacia detrás. Buscando tu centro. Desde aquí. Enrealizándote a la tierra con la mano derecha. Empieza a elevar el brazo izquierdo. De manera que una muñeca quede justo encima de la otra. Respira aquí. Alargando hacia el cielo. Sin dejar de llevar tu atención a la pierna derecha. Que sigue muy larga. Y la rodilla izquierda sigue doblada. Poco a poco empieza a llevar la rodilla hacia el suelo. La mano va a ir a buscar la rodilla derecha. Y abrimos. Abriendo el pecho. El pie derecho se apoya únicamente. En la parte exterior. Donde está el dedo pequeño del pie. Puedes quedarte aquí. O llevar la mano derecha. Hacia el final de la esterilla. Empezando a elevar el pie izquierdo. Y buscando la parte de fuera del pie. El pie se aleja de ti. Y el pecho se abre. Poco a poco empieza a soltar el pie. Lleva el pie derecho por detrás tuyo. Las manos por dentro del pie izquierdo. Y las manos empiezan a buscar el inicio de la esterilla. Moviéndonos hacia la plancha. Desde la plancha escoge. Rodillas, pecho, barbilla o chaturanga. Si eliges chaturanga baja en 3, 2, 1. Inhala, cobra o perro boca arriba. Rodillas fuera de la esterilla. Exhala, rodillas al suelo. Caderas hacia detrás. Postura del niño. Manos, busca las rodillas. Y con los deditos de las manos empiezas a elevarte redondeando. Los deditos van a ir a buscar la parte posterior de la esterilla. Y desde aquí aprieta con los deditos para abrir pecho. Dirigiendo la respiración hacia los pulmones. Hacia la parte de delante de los pulmones. Hacia la parte dorsal, la parte de detrás de los pulmones. Y hacia los lados. Expandiendo. Desde tu centro en todas direcciones. Poco a poco lleva las manos hacia delante. Y encuentra la postura sobre los cuatro apoyos. Inhala, eleva la pierna derecha. Y desde aquí, cuando te sientas en equilibrio, eleva la mano contraria. Empieza a doblar el pie. Y busca el tobillo con tus manos. Lleva la pierna hacia detrás. Y de esta manera, abre espacio en tu hombro. Exhala, deja ir con suavidad, con control. La transición importa tanto como la postura. Inhala, eleva la pierna izquierda. Crea una línea del pie izquierdo a la mano derecha. Empieza a doblar la rodilla y busca el tobillo. Alarga la pierna hacia detrás, estirando el hombro derecho. Poco a poco deja ir. Coloca las manos, deditos a la esterilla, eleva caderas. Adho Mukha Svanasana. Nuestro perro boca abajo. Recuerda llevar las caderas hacia arriba y hacia atrás. Para así, estirar efectivamente la parte posterior de las piernas. Vuelve a tu respiración. Una respiración calmada y constante. Poco a poco eleva la pierna derecha. Dobla la rodilla y lleva el pie hacia el lado izquierdo. Poco a poco. Hasta que toque la esterilla. Eleva caderas. Postura salvaje. Puedes quedarte en la postura salvaje o buscar la rueda si está en tu práctica. Si fuiste a la rueda, vuelve a la postura salvaje y después hacia el perro de tres apoyos. Lleva la rodilla hacia la nariz, redondeando la espalda y colocando la rodilla entre tus manos. Desde aquí lleva la rodilla más bien hacia el lado derecho de la esterilla. El pie se puede abrir un poco. Vamos a prepararnos para Ecapada. La postura de la paloma. Intenta tener el cinturón cerca tuyo. Desde aquí, coloca las manos a ambos lados de la esterilla e inhala para abrir el pecho. Exhala, baja. Antebrazos a la esterilla. O alarga los brazos completamente. Baja la frente. Y quédate aquí cinco respiraciones completas. Empezamos con el cisne dormido. Que es el nombre de la postura en yin yoga. Porque en esta variación se centra el trabajo sobre la cadera. Luego vamos a ir a buscar una variación más dinámica. Donde además de trabajar la cadera, trabajaremos los hombros. Así que progresamos paso a paso. De eso se trata vinyasa krama. Progresión paso a paso. Sin prisas. Y teniendo en cuenta la anatomía del cuerpo. Una vez han pasado las cinco respiraciones, empieza a elevar los codos, llevando las manos hacia ti. Colocando las manos a ambos lados de la pierna. Y abriendo el pecho. Fíjate en la columna lumbar. No queremos que sufra. La columna lumbar es la parte más móvil de la columna. Y por eso tiene más tendencia a abrirse, a extender durante las extensiones, las posturas de espalda. Vamos a colocar el cinturón en el pie izquierdo. Luego cogemos ambos extremos del cinturón. Vamos a llevar el codo hacia afuera y hacia arriba. Vale, fijaos que mis caderas estaban echadas a un lado y ahora las he vuelto a recolocar al centro. Es importante porque si tengo las caderas hacia un lado, realmente no estoy haciendo trabajo de cadera. Simplemente estoy trabajando hombros. Quiero trabajar caderas y hombros. Desde aquí, incluso si tienes la postura de la paloma, hoy vamos a trabajarla de manera diferente. Con el cinturón. Porque lo que estamos trabajando es la apertura de la parte torácica de la columna. Eleva los brazos. De manera que las manos queden más o menos encima de los hombros. Coge la cuerda con ambas manos, puedes tenerlas juntas. Y desde aquí, eleva las manos hacia arriba y lleva el pie hacia detrás. Respira. Respira. Respira a tus pulmones. Siente como la respiración te expande desde el centro en todas direcciones. Siente también el estiramiento en la cadera. Sigue elevando los brazos hacia arriba y llevando el pie hacia detrás. Poco a poco ve soltando. Lleva tu peso hacia el lado derecho. Y busca sentarte con ambas caderas. Con las piernas abiertas. Seguimos teniendo la cuerda. Así que vamos a coger con la mano izquierda la cuerda. Nos acercamos hacia el pie izquierdo. De manera que el hombro vaya por dentro de la rodilla. Y desde aquí llevamos la mano derecha hacia arriba. Y poco a poco va a ir buscando el lado izquierdo. Podría llegar al pie, pero no es lo que estoy buscando. Así que con la mano vamos a coger la cuerda también, el cinturón. Quizás la mano izquierda puede encontrar el interior del pie. Y seguimos estirando. Este estiramiento trabaja sobre todo la parte lateral de la caja torácica. Poco a poco deja ir. Coloca las manos a ambos lados de tus caderas. Y te quedas mirando hacia detrás. Inhala. Abre los brazos. Y exhala. Inhala. Eleva los brazos. Y exhala. Llévalos hacia el pie. Inhala. Abre pecho. Y exhala. Flexión desde la cadera. Janus irsasana A. Inhala. Larga la columna. Y exhala. Relaja. Si tienes el cinturón aquí y lo necesitas, no dudes en usarlo. Inhala poco a poco deshaciendo. Y buscando la postura de la doble paloma. En este caso, vamos a dejar la rodilla derecha abajo. Colocar el pie izquierdo justo encima de la rodilla. Y la rodilla izquierda justo encima del pie derecho. De esta manera, nuestras espinillas son paralelas al lado corto de la esterilla. Alarga tu columna. Lleva los deditos hacia detrás. Mirando hacia delante. Y abre pecho. Como veníamos haciendo antes, pero manteniendo la doble paloma en las piernas. Centrándote simplemente en tu respiración. Y poco a poco vamos a deshacer. Cruzamos espinillas. Llevamos las manos hacia delante. Y buscamos la plancha. Bajamos con rodillas, pecho, barbilla o chaturanga. Inhala, cobra o perro boca arriba. Y exhala, perro boca abajo. Tómate un momento para encontrar adho mukha. Y desde aquí, inhala. Eleva la pierna izquierda hacia arriba. Dobla la rodilla. La rodilla izquierda va hacia el techo. Mientras que el pie empieza a buscar el lado derecho. Y ya encontramos la postura salvaje. Las caderas se elevan. Puedes quedarte aquí. O ir a buscar el puente. Si estás en el puente, respira. Y luego poco a poco empieza a volver hacia el perro de tres apoyos. Lleva la rodilla izquierda hacia la nariz. Y baja. Movemos la rodilla hacia el lado izquierdo. Colocamos las manos a los lados de la rodilla. Y encontramos la postura de la paloma. Las caderas miran hacia delante. Y desde aquí, podemos bajar antebrazos. Relajar el cuello. Puedes alargar los brazos y bajar la frente. Y nos quedaremos aquí durante unas cinco respiraciones. Inhalando suavemente por la nariz. Y exhalando también por la nariz. Exhalando también por la nariz. Cuando estés preparado empieza a subir. Coloca la cuerda. La cuerda. La cuerda. El cinturón. En el pie. Derecho. Cógelo. Con la mano derecha y el codo va hacia afuera. Y después hacia arriba. Las caderas miran hacia delante. Puedes mantener la mano. En este caso la mano izquierda. Al lado de la esterilla para tener más estabilidad. Y así poder trabajar en el hombro. Derecho. Si te sientes estable. Busca la cuerda. El cinturón. Con ambas manos. Eleva las manos hacia arriba. Y un poquito hacia detrás. El pie va en la dirección opuesta a la cabeza. Las manos siguen elevándose. Y nota como esta lucha entre fuerzas. Las manos tiran hacia delante y hacia arriba. El pie hacia detrás. Crea una estabilidad. Un equilibrio. En tu centro. Crea apertura en las caderas. Crea apertura en el pecho. Crea un equilibrio. Una respiración más. Buscando un sentimiento y no una forma. Poco a poco suelta. Busca que ambas caderas se enraícen en la esterilla. La pierna izquierda sigue doblada. La pierna derecha se alarga. Buscamos el cinturón con ambas manos. La mano derecha se va a acercar mucho al pie. Y el codo, en lugar de llevarlo hacia fuera, lo llevamos hacia el interior. Luego vamos a ir llevando la mano izquierda hacia fuera y hacia arriba. Y poco a poco buscamos acercarla hacia el pie derecho. Sin que tocarlo sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sentir. En este caso la expansión de las costillas del lado izquierdo. Sentir que nosotros tenemos control sobre nuestra respiración y no al revés. Abriendo el pecho hacia arriba. Inhala y exhala, relaja. Lleva las manos a ambos lados de la esterilla. Y busca que tus caderas miran hacia delante. La rodilla izquierda sigue doblada. Desde aquí nos movemos a Janus irsasana. Inhala, eleva los brazos. Y exhala, llévalos hacia delante. Puedes usar el cinturón, ya que lo tienes a mano. O coger el pie directamente. Inhala, alarga columna. Y exhala, flexión hacia delante. En las flexiones hacia delante buscamos una columna neutra o estirada axialmente, larga. Lo que no buscamos es que la columna también se flexione. Porque son flexiones de cadera. Donde lo que se busca es estirar las caderas y la parte posterior de las piernas, gemelos e isquiotibeles. Yo podría realmente bajar la frente hacia mi rodilla. Pero eso no quiere decir que esté trabajando más. Quiere decir simplemente que estoy usando la flexibilidad de mi columna. Lo que yo busco es sentir en las piernas cómo esta asana es beneficiosa para mí. Preocuparse más de lo que siente nuestro cuerpo que no de lo que se ve desde fuera. Inhala, relaja y sube poco a poco. Coloca la pierna derecha encima de la izquierda. Con las piernas paralelas al inicio de la esterilla. Colocando las manos al principio encima de la pierna. Y luego las llevamos por detrás nuestro, con los deditos mirando hacia delante. Y desde aquí usamos los deditos para enraizarnos y abrir el pecho. Imaginando que hubiera un globo enganchado a nuestro pecho y que lo estuviera elevando hacia arriba. Y con cada respiración el pecho se abre más. Encontramos esta expansión desde el centro en todas direcciones. Que nos permite sentir espacio. Inhala una vez más. Y exhala, deja ir. Desde aquí cruza espinillas, lleva las manos hacia delante y encuentra la plancha. Baja, rodillas, pecho, barbilla o chaturanga. El último ya. Inhala, abre pecho, perro boca arriba. Y exhala, perro boca abajo. Desde aquí baja rodillas. Cruza los pies. Y lleva las caderas hacia detrás. Las piernas hacia delante. Vamos a empezar a buscar ya la secuencia de finalización de esta práctica. Vamos a dejar el cinturón preparado por si lo necesitamos. Puede que no lo necesites. Colocas el cinturón que pase por los tobillos. Y luego las cuerdas que se acerquen hacia ti. Los pies están paralelos y están separados a la anchura de las caderas. Lleva las manos hacia delante. Y poco a poco, redondeando, vamos a ir bajando vértebra a vértebra. Una vez encuentres la esterilla, lleva los pies hacia ti. Que puedas o bien tocarte los talones o bien coger el cinturón con ambas manos. Alarga las manos. Y podemos empezar todos cogiendo el cinturón. Y desde aquí empiece a elevar caderas. Encontrando la postura del puente. Quizá puedes llevar las manos un poquito más cerca de tus tobillos. Agarrando el cinturón. Y llevando las rodillas hacia el frente. Y las caderas hacia arriba. Con las manos haces fuerza. De manera que los hombros no se separen de donde están. Puedes incluso intentar llevar los pies un poquito más hacia ti. Las manos un poquito más cerca de los tobillos. Y las caderas hacia arriba. Puedes quedarte aquí. Y exhala poco a poco baja. Vamos a repetir otra vez el puente. Y esta vez os propongo seguir agarrando el cinturón de yoga. O bien con las manos coger los tobillos. Vamos a empezar todos agarrando el cinturón. Inhala. Eleva caderas. Lleva los hombros hacia adentro. Sigue elevando caderas. Y busca con las manos tus tobillos. Sigue elevando caderas. De manera que las rodillas queden justo encima de los tobillos. Y si no, puedes agarrar las caderas. Para eso tenemos el cinturón. Y poco a poco bajamos. Vamos. Exhala, relaja. Lleva las manos al abdomen. Toma un par de inhalaciones profundas. Puedes volver a repetir lo mismo otra vez. O puedes ir a buscar la rueda. Urbadanurasana. Para la rueda vamos a colocar las manos con los deditos mirando hacia ti. A los lados de las orejas. Presiona con las manos y con los pies hacia la tierra. Empieza a elevar caderas. Una vez estés en la postura del puente, presiona con las manos para elevar tu cabeza. Y encuentra la postura de la rueda. Dobla un poco las rodillas. Intenta alargar los brazos. Recuerda todo el trabajo que hemos hecho con el cinturón de yoga. Brazos largos. Y poco a poco baja la cabeza. Puedes quedarte aquí un segundo. O ir a buscar tus tobillos. Como hemos hecho en la postura del puente. O incluso con el cinturón. Poco a poco vuelve a colocar las manos. Presiona con las manos. Baja la cabeza. Y relaja. Coloca las manos en el abdomen. Y vamos a hacer otra ronda más. Entre rueda y rueda, un buen ejercicio para relajar tensión de la espalda es llevar las rodillas de lado a lado. Olvídate de abrazarlas hacia ti. Eso es mejor hacerlo una vez hayamos terminado todas las rondas de Urbada Nurasana. Ya que es una contrapostura. Vamos a hacer otra ronda. Recuerda tus opciones. Puedes practicar el puente con o sin el cinturón. Puedes practicar la rueda. Y puedes practicar bajar la cabeza en la rueda y agarrarte los tobillos. No hagas ninguna de estas variaciones si no estás seguro. Lleva los pies hacia ti de manera que puedas tocarte los tobillos. Las manos a los lados de las orejas. Inhala, eleva caderas. Presiona con las manos. Y eleva la cabeza. Encuentra la postura del puente. Alarga bien los brazos. Y quédate aquí un par de respiraciones. Puedes bajar la cabeza. Ir a buscar tus tobillos. Volver a bajar las manos. Relajar la cabeza. Y bajar todo el cuerpo. Ahora sí, como ya hemos acabado todas las rondas, podemos llevar las rodillas hacia el pecho. Abrazarlas. Balancearnos de lado a lado. Y vamos a ir a buscar una inversión sencilla para la práctica de hoy. Puede ser Viparita Karani. O bien la postura de la vela. Lleva las rodillas hacia ti. Y coloca las manos justo donde está el hueso de la cadera. Eleva las piernas. Y ahí tienes Viparita Karani. En esta variación es mejor mirar hacia los pies o hacia nuestros muslos. No mirar hacia los lados. Si quieres ir a por la vela. Coloca las manos en la mitad de tu espalda. Hombros hacia adentro. Y empieza a elevar piernas. Escoge tu variación. Y nos quedaremos aquí cinco respiraciones. Lleva las rodillas hacia la frente. Los deditos por detrás tuyo. alargando las piernas a la asana. Puedes dejar ir los brazos. O entrelazar los dedos. Y llevarlos hacia la esterilla. Aguanta aquí cinco respiraciones. Y poco a poco. Vamos a ir bajando. Alargando las piernas. Colocando los antebrazos a la esterilla. Las manos debajo de los glúteos. Y apretando con los codos para buscar una contrapostura. La postura del pez. Expandiendo la parte del pecho. Como hemos estado haciendo durante toda esta práctica. Y poco a poco dejando ir. Soltando las manos. Y os voy a enseñar un autoajuste. Para Shavasana. Primero separamos las piernas. A la anchura de la esterilla. Y los deditos de los pies van a mirar hacia afuera. Después colocamos las manos. Como si fuéramos a hacer la rueda. Con las manos toca la esterilla. Y desde aquí recoloca tu espalda. Relaja los hombros. Y con las manos ve a buscar la nuca. Alarga el cuello. Y poco a poco déjalo ir a la esterilla. Casi tan bueno como el ajuste de un profesor. Relaja las manos. Con las palmas mirando hacia arriba. Cierra los ojos. Y deja ir el control sobre la respiración. Escuchando los sonidos de tu propio cuerpo. Escuchando tu propia respiración. Y poco a poco saliendo del cuerpo. Empezando a escuchar los sonidos en tu habitación. Los sonidos fuera de tu habitación. Sin pararte a identificar qué es cada sonido. Eso no importa. Y poco a poco deja que estos sonidos vayan difuminándose. Hasta que tu mente ya no les dé importancia alguna. Relajándote completamente. Y sintiendo ese espacio que hemos creado en la práctica. Ese espacio que nace desde nuestro centro. Y se mueve en todas direcciones. Hasta ocupar todo tu cuerpo. Y sale de tu cuerpo. Creando un aura a tu alrededor. Un aura de espacio. De paz. De tranquilidad. Y quédate en Shavasana. Tanto tiempo como lo necesites. Esta es tu práctica. Cuando decidas. Puedes empezar a mover. Los deditos de los pies y de las manos. Trayendo de vuelta el movimiento. Desde las extremidades. Hasta el centro. Elevando los brazos por encima de la cabeza. Y alargando todo tu cuerpo. Exhala. Lleva las rodillas hacia ti. Dobla los codos. Muévete hacia un lado. Y empieza a elevarte. La cabeza es lo último que se levanta. Cruza las piernas. En una postura fácil. En su casa. Coloca las manos encima de las rodillas. Y luego colócalas encima del pecho. Siendo consciente de todo el espacio que has creado. En el centro de tu pecho. Y recordando esta nueva manera de respirar. De respirar desde el pecho. Hacia el frente. Hacia la columna. Y hacia las costillas. Expandiéndote. Lleva las manos juntas al espacio entre las cejas. Namasté. Muchas gracias por compartir esta práctica conmigo.